Buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. No tenía planeado esto, pero creo que es un tema bastante importante. Como sabemos, Sonic Colors Ultimate saldrá en septiembre para varias plataformas, entre ellas PC, pero no en Steam como todos estamos acostumbrados, sino en Epic Game Store, siendo el primero del erizo en esta plataforma. Pero hay muchos conflictos en cuanto a esto, y que pienso recapitular en este video, para que de verdad sepa los problemas que vienen ante esto. En primera, voy a responder, ¿es tan mal que Sonic llegue a Epic Games? No, no hay problema con esto, y está muy bien que se expanda, y que empiece a llegar hasta otros sitios de compra, como lo fue Sonic Mania en Origin, y si quieren que llegue hasta Battle.net. Pero aquí, vemos que no llegará ninguno exceptuando a Epic Games. Esto no es la verdad en esta plataforma, ya se ha visto que quiere conseguir exclusivos en su distribuidora, como Skull Pilgrim vs. The War, sin ningún rastro en Steam, pero esto viene con muchas limitaciones para muchas personas. Por ejemplo, la comodidad del usuario. He visto que mucha gente dice que esto no es relevante, pero eso no es verdad, porque el menú y varias funciones son bastante confusas y lentas a veces, como el agregar a amigos o a la hora de explorar las configuraciones. Yo mismo he experimentado esto, además, que no tiene tantos métodos de pago como lo es la plataforma de Valve. Además, no podemos regalar juegos en Epic Games, algo que le podría salvar el pellejo a muchas personas, que podían hacer acuerdos para comprarlo y que sea más accesible, cosa que podríamos hacerlo en Steam y no en Epic. Y esto es lo más importante sobre el problema de Epic Games Store, el dinero. Porque Epic Games no es tan accesible en cuanto a la moneda de los países y más que todo en Latinoamérica o en el sur, porque aún siguen cobrando con el dólar. Y como sabemos, hay muchos lugares donde la inflación y la devaluación de la moneda provoca que puede llegar a costar mucho más caro. Por ejemplo, el precio base de colores Ultimate es de $40 dólares. Aquí en México cuesta unos $400 pesos aproximados, que serían como $20 dólares. Pero en otros lugares, como en Argentina, se ha comentado que siguen cobrando esos $40 dólares. Pero por problemas de impuestos, se ha dicho que les resultará mucho más caro, casi $1.60. O sea, lo de un AAA. Aunque esto no solo pasa con Epic, también PlayStation sigue cobrando en dólares aquí en México y pues transformarlo en dólares. Además, con el impuesto que tiene, nos sale mucho más caro que lo que sería en otras plataformas como Xbox. Pero Steam sí se ha adoptado a la moneda de las diferentes regiones, por lo que el precio sería mucho más accesible. Y he visto que dicen que está en Epic Games para atraer a más jugadores, pero sí casi todos los jugadores de computadoras relacionan a Steam. Y pues normalmente Epic se usa para juegos exclusivos de esa plataforma, además de los juegos gratis que suelen regalar seguido. Por lo que, en conclusión, la llegada de Sonic en las plataformas de Epic Games no es para nada algo malo. El problema es que limita a muchos jugadores que están acostumbrados a los beneficios que tenemos en Steam y que no traen la otra plataforma, porque sale mucho más caro para algunos países de la región y que restringe a otros a pagar mucho más caro por algunos juegos. Y esto podría seguir repitiéndose para los próximos juegos de la franquicia, como el nuevo juego del 30 aniversario, que no tiene plataforma confirmada y de seguro están esperando el resultado de Colors Ultimate para la decisión de dónde lanzarlo. Hasta no me sorprendería que el Sonic Origins también sale en esa plataforma. Así que bueno, esto es todo. Como digo, no está mal que Colors Ultimate llegue a Epic Games Store, pero sí que lo excluya de las demás plataformas, con mayor alcance en regiones latinoamericanas. Espero que les haya gustado este video, de mi parte eso fue todo y hasta la próxima. ¡Gracias!